¿Te acuerdas? No había dinero, futuro ni empleo Ni cómo empezar Había una flor en un vaso Y un póster clavado para decorar Aquellas desnudas paredes Vacías de cosas y llenas de amor Dos rojos jugaban a amarse Más bien a inventarse Una forma de amar Ahora que sobre el dinero ¿Dónde están tus besos? ¿Dónde estás? Ahora que sobre el dinero Pero no soy un te quiero Que pasará ¿Te acuerdas? La cama era vieja Olía tristeza en la vecindad ¿Te acuerdas? Pasábamos frío Pero nuestros cuerpos se daban calor Comíamos poco Amábamos mucho Teníamos hambre de amor ¿A dónde habrán ido Las cosas pequeñas y hermosas? Las cosas pequeñas y hermosas Que no siento hoy Ahora que sobre el dinero No soy un te quiero ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Ahora que sobre el dinero ¿Dónde están tus besos? ¿Dónde estás? Ahora que sobre el dinero No soy un te quiero ¿Qué pasará? No soy un te quiero Todo Ezequiel Gracias por estar aquí Y poner un micrófono maravilloso Y nos dice Buremi Ese tema es un poco triste Nostálgico Porque cuando No tenían nada Exactamente Eran felices Pero Por estar pendientes Del urgente Descuidaron la relación Tienes toda la razón del mundo ¿Verdad? Y así suele suceder Ajá Gracias por eso de que canto bien Gracias Robert Gracias de verdad Y nos dice Sebas Bien cantado bro Gracias bro Un abrazo hasta Chile Muchas gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos